Música Señores, dijo Truco ¿Qué dices? Estamos viendo pescaditos Fíjate que estamos para otro video para los aventureros este tema pero fíjate que Truco nos lo dijo antes que viniera No, si viene Pero usted es cocinero ¿Y qué estás viendo? Atún O sea que Comida Al cien De la mejor calle Ahí está el atún Aquí es el hogar de Este es el hogar de Herber De Truco Lo venimos a invadir Vieron a caer este pedacito de atún que quedaba No, como el dijo venganse Aquí tengo un atún hay que Hay que comerlo Pero no lo llamó antes para que lo friera Sí Pero vieron ahí, van a quedar unas imágenes Ah, pero... Ya fuiste todo ese chelo Ya Solo nomás vinimos a... A... A freír los últimos Mira este ya casi está Ahí estaba Y me dijo Y me dijo a mí también Y se daba A pegarme una bargarita Ahí para que usted Entender Tal vez Mira sabroso Sí Ahí está Está muy caliente No voy a dar más de cerca Aquí entran las todas A Julio se le van a pasar Sí Sí Por todos los que nos vean ahí Aquí estamos en el hogar de Herber Estamos Le estamos invadiendo Ni le preguntamos Nosotros nos metimos No, ni le preguntamos Que si grabábamos o qué Nosotros estamos grabando Nosotros estamos grabando Nosotros nos enoja Si no... Si no... Soy el productor Esta va a comer pescado Hoy Hay que esperar Nosotros estamos grabando Nosotros estamos grabando Aquí Sin... Sin permiso No, hombre, Está bueno Le estamos diciendo aquí a la gente Que este... Es tu... Es tu... Es tu guarida pues Aquí es tu lugar de habitación Esto no lleva a los buenos días Como le dicen Este... Como le dicen Como le dicen Es tu guardia Jajajaja Esta chile Esta chile Esta chile es cocinero ¿Vos también hacés la cocina? Sí, yo la pague ya. Sí, yo sí, dijo. ¿La pague ya? Ya no hay más. Ya no hay más. No hay más. En esta ocasión los trucos. Es que los vimos en la mañana, Bachelet. Mira, está el arroz. ¿Vos lo dijiste también? No, mi madre. No sé qué. ¿Los vimos en la mañana, Bachelet? Sí, fuimos nosotros en la mañana. Donde el señor Puro, Bachelet. Y Eber dijo que les habían regalado los atunes. Y los invitó a comer, Bachelet. No dijo lleven la cámara. Mucha ni nada. Pero como los otros hacemos videos allí. ¿Cómo llaman este volado? Yo de Gimbal le digo. De Gimbal. Este volado nunca lo dejamos, señores. Y el volado y el teléfono para grabar la cámara. Qué lástima que va a estar el señor Rana, Bachelet. ¿Y qué dijiste Bachelet? El señor Rana ya llegó. El señor Rana ya llegó a Costa Rica. Próximo video del señor Rana en Costa Rica. Está bien. Pues ya yo creo que vamos a comer. Ahí vamos a mostrar. Y los chiles. Los chiles. Los chiles. Los chiles. Los chiles. Los chiles serranos. ¿Cómo se llaman? Estos son chiles de palo. Les decimos nosotros. Chiles de palo. Así es conocido. Así es el trabajo que tengo todavía pendiente. El chile de palo. Loquita leña. Nadie me quiere comprar. Nadie me la quiere comprar. Mira pues. Si quieres le busco venta. Yo así te la compro. Ese era. Ese era el de ahí. Vamos a sacar los gastos. Ajá. Enseñamosle el truco. ¿Cómo no? Enseñamosle a Julio. Enseñamosle a Julio. El perro que era de él. Ya está. Es del perro. Me da Julio. Ahí está tú. La mascota. Tu mascota. También aquí está él. Mira ahí está. Ese anda igual que yo. Ese está hecho el leyes. Ya no aguanta ni con tu cuerpo. Aguanta ya ese chucho. Ahí está el chucho que era de Julio García. ¿Juro? Se va a recordar. Vuelvan a los niños. Si. Vuelvan a los niños. Ahí está el niño de truco. Para eso está el niño de truco miren. Lian. Lian que es el niño de truco. Hola truco. Hola truco. Ahí que diga la gente. Claudia Sebas. Hola dice. Hola dice. Hola. ¿Se parece a truco o no se pareja? No se pareja. Un día me parece algo. Es el niño que va a cumplir años. Vamos a disfrutar de payaso. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Y el sarco. Un poquito. El sarco mira. A la mamá que salió sarco. O al papá. Al abuelo. Hombre viejo. Mira a mis ojos. Mira a mis ojos. Ah no. Algo café susco. Pero quizás la mamá salió sarca. Un marajo se puso en el sol. Para que le mire a la mamá. Voy a ver. Voy a hacer. Se vio un café también. Igual que tú. Un poco. Bueno. Ahí estamos entonces. Ahí lo vamos a ver cuando estemos. Comiendo. Echándole los bocaditos. Un bocadito. Tal vez nos comemos unas tortillas. Pues sí. Ahí viene la tortilla. Ahí viene la tortilla. Ahí viene la tortilla. Ahí viene la tortilla. Bueno ahí lo seguimos viendo amigos. Ahí no olviden dejar su like. Compartir este video. Y gracias por el apoyo. Bueno señores. Aquí ya estamos en el almuerzo. Gracias a Ebre y a su familia. Frijoles con pito. Frijoles con pito. Atún. Frijoles. ¿Estos frijoles son con pito? Frijoles con pito. Ah. Y el que. No puede faltar. Pero estos casi no pican. Bien. Dijo aquel. Ajá. Vamos a sacarlas. Dijo que no. Mira. Vamos a sacarlas que nunca tienen que faltar. Espinazo. Esto no se bota. No. Jamás. Ya se deja carnudo. Mente el vaso y le voy a echar. Que esté lleno. Ay Dios. Madrecita. Me gusta. Mucha coca. Me gusta. Bueno. Aquí vamos a comer. En el nombre de Dios. Todo poderoso. Dijo ay mamá. Gracias a Dios y a Ever. Dijo. Gracias a Dios y a mi pisto. Dijo Cuba. Dijo Cuba. Voy a comer. Le vamos a meter el diental. Es que. Y cuando. Y cuando. Cuando le regalan dice. Gracias a Dios y a la buena gente. Estoy comiendo. Y cuando. Vamos a echarnos el comidón ahorita. Y cuando el. El compra dice. Gracias a Dios y a mi pisto. Frijoles. El salvador niña que se respeta comer frijoles. Mmm. Pero no había comido frijoles con pito. No. No. No es que no me guste. No. Nunca. He tenido el. El honor. El placer. Primera vez que vas a comer. Primera vez. Sí. O si. Vos me has dado en el trabajo de los que llevaban. Mmm. Ya he morido. Va pues ya. Ya he. Ya he comido. Ya he. Me encorchadito. Casi entero. Solo. Machucado. Sí. Pero. Dije que el pito baja sueño. Dije que si pones tres pitos debajo de la. De la cama. De la cabecera. No despertas nunca. Me gusta. Jajaja. Jajaja. Mentira son. Quizás es mixto. Pero miren. Uy chica. A usted le gusta el atún. Uy chica dijo. A mi no me gusta. A mi me encanta. Jajaja. A él le encanta. Como me dijeron. Ey vos. Mira. Las tortillas. Como no las vamos a dejar nada. Si no está mister. Tortillas vamos. No las vamos a hacer nada. Y con que. Crees que poquito. Mmm. Come. El que pasa viejo. No. Aquí está grabando. Aquí está grabando. Come viejo. Porque va. No comés. No servís ahí solita. No es que ya. No. Y dígale que. Como es el visitante. Tienes que estar. Comiendo él. Ya. Faltan como dos. Tres minutos. Ahí ya tu. Para. Para hacer este videito. Porque no. Dijo. Ronaldo Agua. No. Es que miren pues. Nosotros es raro. Que comamos. Aquí. Vos también puedes. OK. Si. Que la verdad me estoy diciendo no lo me lees hijo. Disculpame. Yo me voy a ver la aguita. Mujer. Si. 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 Lo vas a comer. Se puede ver. Bien. Ya tengo uno ahí comenzado. Es una tortilla. Una tortilla. Es 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 una tortilla. una prima del chile la has hecho a ella le compramos también le puedes mandar saludos saludos a la Fernanda yo creo que es tu cuñada porque ella si la comparte en los videos saludos para ella Fernanda no se como se llama Fernanda Hernández hermana de Aniel ahí estamos también saludos a ella a la hermana de la Fernanda no la Daniela Hernández para que se llama a ver aquí viene gracias ustedes van a querer necesito lo que nunca tiene que faltar le hubiéramos puesto el gimbal sentado 416 entonces ahí agradezco a todas las personas que nos están apoyando no olviden dejar like y comentar en los videos y suscribirse a nuestro canal ahí nos disculpan que los muchachos están hablando están con la boca llena y hablando pero salvadoreños que se respetan tienen que hablar con la boca llena y no y come con la pura mano y come con la pura mano como yo y andar con pico está chile o mire como agarrar el chilito yo le he sentido yo le he sentido el toque también callate o está bueno está bueno hacer una competencia no competencia no competencia no sí sí porque Así, mira, comes vos tantas adombas, lo que no puede ayudar, te lo comes, lo que es poquito, pero ya no hay competencia tertulia, se come todo, y puede ser malo para tu salud. Algunos que no, el estomado de algunos no tolera tanto, tanto chile, pues si, ahí está bien. Ahí estamos, ahí estamos. Saluditos ahí para la raza que siempre nos ve, los suscriptores fieles ahí, que siempre están al pendiente, arrocitos fritos, pescaditos con frijoles compito, está bueno esa tumba, así que ahí estamos. No dejen de comentar y dar tu like y suscribirse a nuestro canal, los que no están suscritos, los nuevos, nuevos que van viendo cada videito ahí, vamos. No compartan, hombre, miren, es, es hombre, cómo, cómo le está metiendo el diente a ese pedazo de atún, a la tortilla, frijoles con arroz. El atún, como dijo Dora la exploradora, nom, 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 delicio. entonces nos vamos despidiendo ya de este vídeo porque un pequeño videito allí para mostrarles aquí que estos bichos querían venir a cenar, a cenar, a almorzar y gracias a vos por la invitación que nos viste aquí nos vayamos a saber bien no habíamos comido atún y gracias a quien te regaló el atún también no sabes quien juega Mankiu me dijo, yo estaba en el baño en la mañana de tempranito me estaba gritando me tocó salir en carrera allá por el lado de atrás digamos, digamos dijo al final y mira pues y vi que tenía los dos atún allí y me dice aquí te traigo me dice si hombre papá le digo yo ya estamos le digo yo gracias ha sacado atún ahí en su lancha le digo yo unos poquitos nomás vos me dice cuántos le sacaron? solo 100 no mames juepuchica le digo yo ah pues poquitos 100 no mames tú no estamos hablando de hola mi viejo ah ya depende como los de estamos hablando de depende como los de no de en libras digo yo como algunos 10 quintales por lo menos que pesen 3 libras o 300? 3 libras 3 libras no ajá como unos 3 quintales 3 quintales ahí estamos entonces gente muchas gracias por ver este vídeo y no se no se olvide siempre compartir los vídeos y darle like como dice el chile y siempre comente ahí si le gustaría echarse un comidón así pues humildemente ahí estamos gente siempre agradeciéndole por su apoyo y nos seguimos viendo en los próximos vídeos bye estamos con